En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un lugar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en las sombras mueren genios Sin saber de su magia Concebida sin pedirlo Mucho tiempo antes de nacer No hay caminos que llegueras aquí Y luego pretendas salir Con el fuego del atardecer Tarde la lleva En algún lugar Olvidaron construir Un lugar donde no queme el sol Y a la selva haya que morir Cantando, cantando ¡Arriba! Un silencio Gris al pueblo Y se ve a un jinete Que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí es de otro hogar El pueblo te deja ver Los hombres ya no saben si lo son Pero lo quieren creer Las madres que ya no saben llorar Vengan sus hijos partir La tristeza aquí no tiene lugar 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 Gracias.